Llegó el momento de brillar para la Liga Paraguaya, en donde, obviamente, aquí en Palabra de Gol. Que brille, pero que brille esa Liga Paraguaya con todos sus estadios, algunos que van a ser bastante particulares, pero aquí el tema es que, antes de todo, quiero aclarar cuáles estadios van a estar aquí. Aquí van a estar los estadios que van a ser utilizados en la primera división de la Liga Paraguaya en el 2022, no vamos a poner estadios de la B, bueno, aunque algunos parecen, pero el caso es que solo vamos a poner los de primera división. Que no pase como en la third list de estadios de Colombia, que empezaron a decir, no, pero es que falta este, pero es que falta el otro. No, porque solo ponemos los estadios que van a estar en la Liga en 2022. Hecha esa aclaración, ahora sí paso a recordarles la mejor app para tener toda la info del mundo del fútbol. Ustedes ya saben que es OneFootball, ahí tienen la info de su equipo favorito, selección predilecta de los fichajes de los torneos. Y pues absolutamente de todo. Ah, y aparte también tienen ligas en vivo. Más o menos, casi cualquiera que ustedes quieran, ahí les aparece en vivo. Entonces, sensacional esta app. Que como la pueden gozar, muy sencillo, le dan click al primer link aquí abajo en la descripción, la descargan totalmente gratis y la gozan. Ahora sí entramos de lleno con la third list de estadios de la primera división de Paraguay, todos los que tendrán el 2022, ven que la peor categoría es penal de Tacuar ante España. Porque obviamente cada vez que uno le recuerda es un paraguayo como que vuelve el trauma, ¿no? Vuelve el trauma de ese penal que rota cuadra ante Casillas. Ustedes saben, en el Mundial de 2010, luego tenemos tres categorías genéricas como malo, aceptable y bueno. Y la máxima es Roque, en honor a cuando no Roque Santa Cruz, máximo goleador histórico de la selección paraguaya. Dicho eso, estoy muy ansioso por ver los estadios y aquí ya nos aparece el primero, el Luis Salinas, donde juega 12 de octubre, capacidad de 10.000 espectadores. Bueno, digamos que se le abona que tiene las tribunas completas. Ahora ustedes dirán, ay, pero eso está súper bajito y feo. A ver, muchos estadios recuerdan como a ligas regionales, no tanto profesional, más amateur. Y este estadio, digamos que es de los que medio se salva. Entonces, por eso, de pronto malo no alcanzaría a ser, para el nivel de estadios del fútbol paraguayo, no alcanzaría a ser como un penal de Tacuar ante España. Digamos que no es tan traumático por el momento, puede que luego lo cambie, pero me parece que no es tan traumático. Vamos a ver el siguiente estadio, que este sí está complicado el asunto. Este Leandro Velar de General Caballero, capacidad muy escasa, como lo pueden ver. Y también el estadio, la única emoción que te genera es repulsión. A ver, el General Caballero es un equipo recién ascendido ahí en la Liga de Paraguay. Ven que le falta una tribuna al estadio. Digamos que yo entro a este estadio, veo este estadio, y siento que es el penal de Tacuar ante España en Sudáfrica 2010. No, horrible, horrible. Este estadio, el Parque del Guairá, donde juega guaireña, capacidad, una capacidad interesante. Pero vean, esa pista olímpica, le puedo decir, esa separación es muy, muy agresiva con la gente. Los que están en Norte y Sur no ven un carajo, hasta los que están en Oriental se les complica. Y las tribunas súper bajitas. Ah, y eso que a este estadio le hicieron como unas mejoras hace poco. Bueno, también hay que entender que Paraguay es un país con una población de, está sobre los 7, 7, 500 millones de habitantes. Entonces, pues, obviamente no pueden ser estadios tan grandes, pero yo abogo porque sean estadios pequeños, pero coquetos. No pequeños e inmundos como este. Pero pues, digamos, abonémosle que tiene las cuatro tribunas. Pues, tiene las cuatro tribunas, aunque se parece mucho al estadio 12 de Octubre de Tuluá. ¿Cómo es que se concuerdan todas las cosas? Se parece mucho, parece como una pista de Nascar, diría Geralt. Pero bueno, aquí tenemos al Rogelio Livieres, donde juega Guaraní en la Liga Paraguaya. En torneos internacionales no lo vemos ahí normalmente. Bueno, le faltan tribunas. Entonces, vuelvo y digo, esto no le podemos llamar estadio per se, ¿por qué? Le faltan tribunas. Digamos que la cancha es buena, pero es que no es completo. No es un estadio completo, es un estadio muy a pedazos. Ay, no sé, no sé. Igual, a ver, ahora que lo reflexiono, estéticamente me parece incluso más feo el anterior. Entonces, yo creo que el anterior hay que bajarlo y hay que poner este en malo, el de Guaraní en malo. No sé, tengo mucha indecisión con respecto a estos estadios de Paraguay, porque... Ay, no sé. Bueno, digamos que este ya mejora un poco el Dr. Nicolás Leos, donde juega Libertad. Este también lo hemos visto en torneos internacionales, hasta donde le permiten. Luego juega en el Defensores del Chaco. La capacidad escasa, vuelvo y digo, la población de Paraguay no es muy grande. Pero el tema es tener estadios pequeños, pero coquetos. Esa es la gracia de todo esto. Ahora, este estadio es pequeño, pero coqueto podríamos decir que sí. Yo creo que este podríamos darle una oportunidad en enviarlo a... Yo creo que podría ser bueno. Bueno, o sea, para el nivel de estadios de fútbol paraguayo, recuerden que todo esto es una comparativa entre los mismos estadios de Paraguay. No compararlo con nuestros altos estándares, o al menos con mis altos estándares. Digamos que aquí les agradezco que no tienen la pista olímpica. De hecho, por eso mandé ese que parece una pista de Nascar al penal de Tacuara contra España. Aquí tenemos al Arsenio Arico, donde juega el Club Nacional de Paraguay. Obviamente, en la Liga Paraguay eso no lo vemos así cuando están torneos internacionales. Capacidad muy pequeña. Alcanza a ser estadio, pero a ver, le faltan tribunas. Y además las tribunas que tienen son bastante cuestionables, esas tribunas que tienen. Entonces, está complicado el asunto. Muy, muy pequeño, aunque no está tan feo. Eso sí debo decirlo, no está tan feo. A ver, yo lo pongo en malo porque es que no sé, las tribunas como que también me dejan muchas dudas. No pienso que alcance a ser aceptable. O sea, la gracia no es que tenga que ser un estadio de 80 mil, pues, y que esté todo techado y tal. No, yo te acepto que sea un estadio pequeño, pero que esté completo. Que tenga todas las cuatro tribunas y que sea coqueto. Todo, todo como debe ser. Ahora, tenemos este. No es pequeño y sí es coqueto. Este es grandote. Este es de los de mayor capacidad en Paraguay. La nueva olla de Cerro Porteño. A ver, fácilmente puede ser quizá el mejor estadio de Paraguay. Y ustedes ven, ha sido renovado porque, a ver, el que estaba antes es la vieja olla. Era inmunda, eso sí hay que decirlo. Era asquerosa la vieja olla. La nueva olla ha mejorado. Ustedes saben cuál es mi conflicto. Mi conflicto es que es como una especie de Camp Nou pequeño. Y que, pues, debería tener techado todas las tribunas. Porque a veces tenemos una lluvia muy agresiva en Paraguay de vez en cuando. Entonces, por eso me gustaría. Además, algo que no me gustó en este estadio es que con la reforma igual dejaron esa separación entre las populares y la cancha. Yo hubiese querido que hubiese quedado toda la hinchada popular de Cerro bien pegadita a la cancha. Yo hubiese querido eso. Pero, no sé, como que simplemente le ampliaron la capacidad. Pero no pensaron en eso. Que me parece que hubiera sido muy beneficioso. Porque, de hecho, en Paraguay, si ustedes se ponen a pensar, no hay mucho estadio que tenga esa separación tan agresiva de las tribunas a la cancha. Tampoco porque no hay mucho espacio. Pero, de todas maneras, yo creo que este, a pesar de los asteriscos que puse, para mí es un roque. Digamos, pues, comparado con este, que es donde juega Resistencia, que es un equipo recién ascendido en Paraguay, pues, digamos que ahí ya empiezan los cuestionamientos y ahí empiezan las grandes comparaciones. El Tomás Correa, a ver, es que el Tomás Correa, como ustedes ven, sí, yo tampoco lo podía creer, tiene un árbol, un árbol en una tribuna. O sea, quiero que veamos bien cómo es el estadio. O sea, observen que al estadio le faltan tribunas, está muy metido en el barrio, sí, está muy metido en el barrio. Eso complica las cosas como para construir más. Obviamente sabemos que estos estadios muchas veces son hechos, como decimos aquí en Colombia, con las uñas, pues. Y este estadio es una locura. Tiene esa particularidad de que tiene un árbol metido en medio de la tribuna. Que yo cuando lo vi, yo dije, no, esto es una cosa. Yo esto no lo había visto en ningún estadio. Eso, digamos que esa particularidad le da, no sé si puntos extra, no sé exactamente si puntos hacia arriba, puntos hacia abajo. No es lo común y tampoco creo que es conveniente. No creo que sea tan conveniente tener un árbol ahí. Aunque hay que decir que la historia es interesante porque cuando construyeron, cuando le hicieron toda la ampliación, los directivos pues llegaron y dijeron, no, es que queremos conservar el árbol que ya está ahí. No queremos cortarlo como para concientizar por toda la tala de árboles que hay en Sudamérica, sobre todo en Paraguay. Entonces ellos para concientizar dejaron este árbol ahí, pues para que toda la gente como que se haga amigo del socio más viejo del club, como ellos le dicen a este árbol. Entonces el socio más viejo del club está ahí, ven, esa es la vista. Si ustedes están desde esa tribuna, bastante llamativo, de verdad, que esto es algo que yo no había visto en ningún estadio. No sé si ponerlo arriba o abajo. Igual, por la estructura del estadio, no por el árbol. El árbol es el que lo sube, yo lo dejo en malo. Igual me llamó mucho la atención eso del árbol. El árbol metido ahí en la tribuna, eso es una cosa que jamás en la vida vi. No sé si dejarlo por eso inaceptable. No, no, tengo que ser coherente. Alfonso Yanni, el estadio Sol de América. Capacidad de 11.000, un estadio muy extraño, una estructura, varios estadios en Paraguay tienen una estructura muy extraña, sobre todo los de estos equipos menores, estos equipos que cuando compiten en torneos internacionales. Este estadio sí lo hemos visto en torneos internacionales y tiene muchas fallas, pero digamos que para el nivel de la liga paraguaya, es que también esas tribunas, qué forma extraña de tener las tribunas. O sea, pero bueno, déjémoslo en malo o en aceptable. Ay, no sé, puede que suba otros ahorita aceptable, porque digamos tienen más tribunas y no tienen un árbol metido en la tribuna. Bueno, bastante extraño. Este sí no se salva, este del José Silva del Esportivo Ameliano, recién ascendido en Paraguay. De hecho, dudo que se pueda usar en la liga en sí. Yo creo que le van a prestar otro estadio, porque básicamente no le cabe casi nadie. Bueno, esto no es un estadio, esto es una desgracia. O sea, esto es una grosería, muy feo. No, 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 fatal, fatal. El estadio del Esportivo Ameliano, esto es una cancha de entrenamiento. No, y este sí va derecho, pues a penal de Tacuar ante España. O sea, yo creo que ahí sí no hay salvación, no hay forma, pues, de justificar esta vaina, porque ustedes mismos lo ven, es un estadio muy feo. Tiene más pinta de cancha de entrenamiento. Es que eso es lo que pasa con varios estadios de estos de Paraguay, que siempre están como en las sombras, ¿no? Porque uno de Paraguay, ¿cuáles conoce? Los que vamos a ver más adelante, más el de Cerro. En cambio, este resto de estadios de estos otros equipos siempre están como en entredicho y, como digo, parecen más estadios como de entrenamiento, canchas de entrenamiento. Bueno, y este sí, yo dudo hasta que aquí se pueda entrenar. El Toribio Vargas, donde juega Tacuarí. Capacidad de 3.000 espectadores. ¡Ay, qué complicado Tacuarí! Equipo también recién ascendido en la Liga Paraguaya, va a estar en el 2022, pero este estadio no hay forma. Es muy feo. O sea, es que ni siquiera para ir a jugar un picado con los amigos, no sé qué tan viable sería. De pronto para un picado con los amigos ahí porque uno esté, como que se lo reencuentra y toda la vaina, pero no, no hay forma de salvar este berraco. Este sí va derecho a penal de Tacuar ante España. Tenemos dos estadios. Este estadio, por ejemplo, el Manuel Ferreira, el para uno de Olimpia. Capacidad 22.000. Digamos que empezó a jugar más aquí desde que Cerro empezó a utilizar más la nueva olla, ¿no? También como un tema de responderle. Podría ser, no sé, voy a dejarle un bueno mientras tanto. Voy a dejarle un bueno mientras tanto porque el otro tiene más capacidad y obviamente el que todos conocemos de toda la vida el Defensores del Chaco que puse Paraguay. Puse Paraguay porque obviamente ahí juega la selección de Paraguay y también porque ahí juegan muchos equipos. Ahí se han jugado finales, sobre todo del torneo paraguayo. Es como el estadio Cancha Neutral. Es la cancha neutral que suelen utilizar. Y pues este estadio también lo utilizan los equipos chicos cuando llegan a finales o cuando van a torneos internacionales. Entonces, por eso es el multiusos de Paraguay al que todos van cuando necesitan jugar un partido internacional. Ahí van todos, sobre todo los equipos chicos. ¿Dónde lo podemos dejar? A ver, está todo con silletería, la capacidad es buena, no está techado del todo, pero pues ningún estadio en Paraguay está techado del todo. Entonces, pues digamos, yo creo que ese requerimiento va a quedar para otro día. De todas maneras, yo creo que hay que ponerlo en un roque. En un roque, la estructura no es que sea la gran cosa, pues, pero digamos que va para lo que es el nivel, para lo que hemos visto en cuanto a nivel de estadios de la Liga Paraguaya, se salva. Se salva. Salva a toda la Turley's junto al estadio de Cerro Porteña. A ver, ¿qué podría mover aquí? Aceptables podría dejar, a ver, para el nivel de la Liga Paraguaya podría dejar aceptable uno de estos, no, es que son muy feos. Los que están abajo se quedan abajo, son muy feos, son inmundos. Y a ver, los que están en malo, quizá podría subir uno que otro, pero no, el del árbol no lo voy a subir, a pesar de que tenga tentación, no, no, no. Y el único aceptable es el de Libertad, sí, ya, el de Libertad. En bueno, dejemos el de Olimpia y por la capacidad, sobre todo, dejemos en Roque al Defensores y a la Nueva Valla que ahí se jugó final de Sudamericana. Se dieron cuenta el día que llovió horriblemente en ese Colón de Santa Fe contra Independiente del Valle en esa final de Sudamericana. ¿Ven por qué es necesario tener un techo en todo el estadio? Ahí es donde uno se da cuenta porque es que cuando llueve en Paraguay es una cosa, o sea, llueve, llueve, pues, es una lluvia torrencial, sobre todo en Asunción. No es que llueva como todos los días, pues, pero cuando llueve es bravo. Entonces, por eso es que nosotros abogamos sobre todo en sitios muy de clima tropical en Sudamérica. Soy de un país de clima muy tropical y cambiante, entonces, por eso abogamos porque haya techo siempre, aunque en Paraguay vemos ninguno tiene techadas todas las tribunas. Pero bueno, ya tenemos la tour list. Te invito a que me digas en los comentarios qué piensas de estos estadios de la Liga de Paraguay. Conocidas a todos estos estadios, dudo que sea así, pero bueno, coméntame cuál crees que debía estar más arriba, cuál crees que debía estar más abajo. Pero bueno, el caso es que nos digas en los comentarios. Estamos aquí explorando todos estos estadios de las ligas de Sudamérica. Ya estuvimos por Colombia. Habíamos hablado antes de Argentina, ahora estamos con Paraguay. Vamos a ir ahí de a pocos hablando de esos estadios y todo eso lo haremos aquí, como siempre, en Palabra de Gol.